El poder del guion literalmente es el Quirk, la habilidad de Star and Strike de My Hero Academia, no mamen. No importa que ni me veas, amigo, de verdad, esta cosa te interesa. Pues acaba de salir justamente el nuevo capítulo del manga y resulta que el poder de esta que es llamada como la aprendiz espiritual de All Might, porque él la salvó en algún momento cuando estuvo en los Estados Unidos, resulta que tiene un Quirk que se llama New Order. ¿Y qué hace esto? Pues realmente solo puede utilizar dos a la vez, uno lo utiliza en ella y otro lo utiliza en los enemigos. Y aquí es donde viene lo cabrón. Pues resulta que lo que toque puede cambiar la ley sobre eso, por eso es New Order, o sea, una nueva regla sobre lo que está tocando. Ella al tocarse literalmente se da como superpoderes al estilo All Might, así como ahora eres superfuerte y mamadísima. Y al tocar, en este caso, a Shigaraki Tomura, le dice, si Shigaraki Tomura se mueve, se muere. Se detiene su corazón. Así funciona su Quirk. Pero para que funcione necesita el nombre justamente de lo que está manipulando. Y solo puede usar dos a la vez. Siento que la van a matar porque es demasiado peligroso tenerla. Pero está bien, cabrón.